Y nosotros estamos acá trabajando, manteniendo la distancia del caso, haciendo lo que tenemos que hacer, pero los famosos están calientes en las redes, es una cosa que no se puede creer. Los famosos todos, 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 es terrible, pero en realidad no lo digo yo, y no es solamente de pico, hicimos una suerte de repaso, no quiero decir investigación porque es excesivo, pero un repaso por los famosos, ¿qué están haciendo en redes? La mayoría muy desnudos. La vueltita, la vueltita, la vueltita. Desde que se anunció el aislamiento obligatorio que cumplen los argentinos desde el 20 de marzo, y dado que se prolongará hasta finales de Semana Santa, los famosos se exhiben en las redes. Algunos optan por mostrar su humor como Leonardo Esbaraglia. Yo también me quedo en casa, ¿vos? No me quedo en casa, en casa. Acá Luz Rivero se la puede ver haciendo un raro video. ¡Virginia Gallardo, emulando a Moni Argento! ¡Y Pepe! O a Mika Biciconte, que se divierte con Fabián Cubero. En cambio, hay otros a los que la cuarentena los puso hot. Griselda Siciliani se mostró bailando en su cocina sugestivamente. Nazarena Vélez tampoco se quedó atrás. Otra que está aislada en su casa es Ivana Nadal y expone su cuerpo para sus seguidores. Mariano Martínez muestra sus abdominales en su casa. Florencia Peña hizo una sección de fotos mostrándose a sus adeptos. A Hernán Caire se lo pudo ver disfrutando de un baile de Cecilia Oviedo. Me gustaría poderte bañar. Haz de secarte y volverte a apagar. Cristian Sancho se mantiene en forma con unos bidones de agua. Mónica Farro, como está aburrida, se divierte sacándose fotos en ropa interior. Y Jimena Varón hizo un video demostrando su abstinencia por el aislamiento. Me parece que así como uno organiza su interior, la casa, ordenás, tirás cosas, limpias. Esto también se puede ir organizando también, ¿no? Para cuando liberen y bueno, todos ya podamos de nuevo... Famosos y una cuarentena que los puso hot. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Estarán tan hot como dicen? Voy a recurrir por un lado a Franco, que los anduvo siguiendo en redes. No quiero decir estoqueando, pero más o menos. Una noche entera. No sé cómo me roban. ¿Vos están lo peor que ellos, eh? Si es que no, es lo peor, por supuesto. Sin rehabilitación posible. De verdad, tenemos hasta altas horas con nuestro productor Javier siguiéndolos. Es impresionante porque sin escenario, Marina, sin público, no dan abasto. No pueden más. No pueden vivir. Les falta el tubo de oxígeno. Les falta el aplauso, el estudio, las tablas, si querés, el estadio de fútbol, lo que sea. Necesitan público todo el tiempo. Y tal como dice Tartu, como dijo acá el otro día Tartu, y como está sentado en su lugar... Claro, está simbuido por su espíritu. Exactamente. Fui tomado por Augusto Tartufoli. No van a estudiar teatro. Ni siquiera están colaborando con la Tartu Roja en este momento. Básicamente están mostrándose en trusa. Ahora. En trusa. Pero para todo el mundo lo hace. Y vos hablas de los famosos y están todos mostrándose en pelotas en las redes sociales. Que vos lo hagas toda la noche porque yo ya te veo. No significa que estemos todos así concretamente. No, Franco, no es la primera vez. Yo veo tú. No es la primera vez. A ver, Jimena Varón toda la vida se mostró con muy poca ropa en su cuenta de Instagram. Yo soy todo esperado, hasta Dios mío. Siempre, no es nuevo esto, lo que pasa. No es algo más, pero eso pasa siempre. Ahora, también hago una pregunta y recurro a los expertos en redes. Hay una realidad que es que los actores no pueden facturar. No pueden hacer ficciones, teatro, todo eso que dijo Franco con escenario formal. No lo pueden hacer. Y las redes se han convertido en una suerte de kiosquito para facturar un poco. No quiero decir por izquierda, pero en algunos casos yo no sé si habrá factura como contraprestación. Por favor, que maravos decís. ¿Vos decís que con estos videos están facturando? Y algunos sí, yo creo que Jimena Varón seguro. No digo puntualmente con esto, pero claramente las redes son un ingreso para ella. Vale para Biciconte, vale para Cubero, no sé si vale para todos, pero para muchos Sancho, Sol Pérez. Me parece que después promocionan marcas. Igual me parece más tremendo creerse gracioso en la cuarentena que ponerse desnudo. Digo, los videos de Desbarale y de los famosos que de repente en la cuarentena se creen graciosos y hacen TikTok y todas esas cosas. Eso me parece más grave. Bueno, entonces desnudate vos, Lizardo, basta. Porque tu defensa del desnudo verdaderamente es lo que te jodió a vos. Te quiero ver desnudo en el medio. A mí lo que me parece es que vos tenés ganas de ponerte en pelotas y la agarrar con los famosos. Yo no voy a cometer semejante atrocidad, crimen de esa humanidad. No me va a ver este país desnudo. Los que lo quieren hacer, lo hagan. ¿Por qué no lo pueden hacer? Yo no digo que no lo puedan hacer. Ahora después. No, no es por eso. Pero el musicalizador sabe algo que a mí se me escapa. No sé, en una de esas fue un mensaje del más allá. Fue un mensaje. Pero la verdad, digamos, acá me parece que hay varias cosas que se mezclan. Por un lado están aburridos, algo tienen que hacer. Y por otro lado puede ser hasta un buen momento para sumar seguidores. Porque también la gente, el público está en cuarentena. ¿De qué público me hablan? Cecilia Oviedo, ¿qué público tuvo en su vida? Perdón, no, no. Perdón, pero por favor. De los famosos que se hacen en ese video, hay muchos que en su vida hicieron un éxito, que no hicieron un teatro, que no hicieron una... ¿De qué me están hablando? Bueno, pero también es la época en... ¿De qué público era? Es suerte que está hablando Julio Chávez. No, pero yo no hago pavadas. Yo no hago pavadas. Porque sí que no, no, no. No voy a revisar tu Instagram para ver cuántas pavadas sale y cuántas cosas. No, no hago pavadas. ¿De qué me están hablando? Igual el video de Oviedo con Caire es... Es raro. Es marginalísimo. Es por lo menos polémico, porque digamos, en un momento donde se hace mucho hincapié en esto de no cosificar a la mujer, el hecho de que aparezca él, digamos, señalándola a ella, no es que ella elige mostrarse desnuda. ¿Me explico? La diferencia es que aparece un hombre... Perdón, Marina, para. A nadie la está obligando, Cecilia Viedo. Se desnudó completa porque ella quiso... No, pero quiero agregar un dato, quiero agregar un dato del video de Cecilia Viedo. Es un vivo de Instagram que claramente va a la base de la reacción de lo que está escribiendo la gente. ¡La chocha! Esa, eso lo veo como hasta más raro, como dice Franco, porque está exponiéndose ante el pedido de la gente y de Hernán Caire. Entonces digo, hay un poco lo que estás diciendo vos también. ¿Vos sabés que ayer... Es un vivo de Instagram, le contamos por ahí a la gente que no tiene Instagram, que se puede transmitir en vivo como si estuvieran haciendo una entrevista que hizo Mónica Farro con la revista Paparazzi. Y si Mónica Farro estaba hablando cosas serias, de que se había realizado un aborto, de la violencia de género, las barbaridades que le ponían a Mónica Farro, los hombres que entraban a ver ese vivo, desnudate, mostrar, con otras palabras, ¿no? Mostrar a las lolas, no sé, la sarta de guarradas que le ponían. Le ponían a Mónica. Digo, entonces también la gente está esperando un poco esto de los famosos. Porque ahí esta entrevista no tiene nada que ver con eso. Puede haber algo de demanda del público, puede haber, la verdad es que no lo sé. Y también hay otro fenómeno que no sé si notaron, es que las redes más amigables, como el Instagram, donde en general te ponen cosas lindas, o un corazón, o un aplausito, o una carita feliz, o un qué bueno, y no mucho más que esto. Ahora, si uno mira los comentarios de cualquier publicación, empiezan a aparecer muchos, más haters, incluso en Instagram. Esto me parece que puede hablar de que estamos todos alienados, de que estamos todos encerrados y queremos salir a matar a alguien, y matamos virtualmente a la gente. Pero un poco el código del Twitter se está viendo en el Instagram a partir de la cuarentena. ¿Esto con qué puede tener que ver, Franco? Bueno, yo creo muchísimo que tiene que ver con los desórdenes a nivel salud mental, sin querer diagnosticar, porque por supuesto me excede. Pero es verdad que la situación de encierro, el aislamiento obligatorio y demás, desordena mucho, desordena un montón, y contamina redes que, como vamos bien a decir, estaban bastante inmunes, por cierto, a la cuestión del odio, digamos. Por otro lado, esto es contocomitante también para mí, Marina, con la cuestión del sexo, porque hay personas que están solas, incluso algunos famosos, algunas famosas que están solas. Hoy, digamos, el mal denominado sexo es racional, porque yo creo que todo sexo es ocasional, pero digo, el sexo ocasional, quiero decir, el que no tenés en todo caso, con quienes en general tenés sexo, está terminantemente prohibido. No explícitamente prohibido, pero casi prohibido, digamos. No se fue, explícitamente prohibido. Entonces, eso recalienta los cuerpos en demasía, y más aún si esos cuerpos están acostumbrados a estar exhibidos, a incluso entrar en algún tipo de negociación a partir de la exhibición del cuerpo, como puede ser una pauta publicitaria en Instagram. Ahora, imagínense, primeros 15 días de cuarentena. Claro. Lo volvemos a analizar los próximos 15 en la exhibición de violencia, de todo esto que estamos visualizando, me parece que va a ser exponencial.